El remato a pesar de que el partido aparece Messi que ya tiene doblete en el partido y el Barça 3 a 1 sobre el Atlético que amenazaba con el empate en Álvarez. Acá está la jugada al segundo palo, el mar se pasa, ¿no? Y viene Messi cerrando... Demarco la mete en su propia portería, pero mira qué jugada, es Luis Suárez el que le da el pase a Messi.